¡Suscríbete al canal! ¿Y pronto a dónde te vas? A España, en el Mundial. ¿Desde hace cuánto juegas al ajedrez? En realidad, en los cuatro comencé con mi tío Germán, comenzamos a ver las piezas. Pero a los siete años fui a jugar al taller municipal. Dicen que el ajedrez es aburrido, ¿es así? No, porque para mí si se te hace aburrido es porque no tenés paciencia ni concentración. Ahora, ¿todo el pueblo está pendiente de vos? Sí. ¿Y eso qué te produce? ¿Qué sentís? No, felicidad, que... ¿cómo se llama? Para llamar, viste, que todos están muy felices de mí, entonces yo estoy muy contenta. No, que muchas gracias por el apoyo y... ...que los voy a llevar cuando vaya a España, los voy a llevar al corazón. Este es el equipo técnico detrás de la campeona, ¿sí? Sí, bueno, yo soy Hugo, soy el profesor de Lucía. ¿Mariel, la mamá de Lucía? La que tiene el babero. Exactamente. Soy Pedro, el papá de Lucía. Otro babero. También, sí. Soy el hermano de Lucía, Agustín. La verdad que, como va, juega muy bien y es un gusto practicar con ella, entrenamos y, bueno... Va a jugar bien porque sus conocimientos están elevados y tenemos fe de que va a defender a la celeste y blanca. Para que todos nos pongamos contentos, tengamos alegría para el pueblo, para todos. Ahora, ¿cómo se hace para no presionarla, para que ella pueda divertirse? Y, bueno, tratamos de que ella vaya eligiendo en todos los sentidos desde que ella, desde que nació. Agustín también. Es como que los vamos siguiendo y vamos viendo y ellos van eligiendo lo que hacer, ¿no es cierto? Pero ella, en realidad, siempre practicó y entrenó y eligió qué actividades hacer. ¿Cuánto practicas por día? Tres horas diarias. Quisiera ser campeona mundial. Cuando te estés yendo, vas a representar a Argentina. Sí. ¿Qué se siente? No, porque representar a mi país es muy lindo. Porque soy la única, además, que represento a mi país. Este es un juego fascinante. Con la primera pieza hay 400 posibilidades de movida. Lucía mueve la segunda pieza y hay 197.742 posibilidades de movida. Tercera pieza movida, 121 millones de posibilidades de movida. ¿Sabes qué? En todo el ajedrez tenés uno seguido de 100.000 cero de posibilidades de movida. Pero para serte sincero, hoy lo importante es la reina. Además, nos dicen que bailás. Sí. Tocás la guitarra. Sí. O sea, tenés, hacés de todo. ¿Quién es tu mejor amiga? Rocío. ¿Y Rocío juega al ajedrez? Sí. ¿Qué tal juega? Bien. Acá están las piezas del ajedrez y acá están tus amigos, tus vecinos. ¿Estás agradecida con ellos? Sí, muy agradecida. Acá está la famosa Rocío. Sí. ¿Te emocionas? Sí, mucho. ¿Por qué? Y porque todo, ella todo lo que hace, pone todo a... Ella, si llega a España, va a hablar de nosotros, habla de todo, de todo. Sería que si nosotros la apoyamos acá, ella siempre la va a apoyar. ¿Algo que pinta Lucía? Sí, no, ella fue al campeonato argentino, fue dos veces en realidad. La primera vez, no le fue tan bien, pero siempre me quedó grabado un llamado que ella me hizo telefónico, porque yo no había podido asistir en esa oportunidad. Este, y me preguntó, ¿puedo venir el año que viene? O sea, estaba buscando revancha. Este, y bueno, y volvió y se lo cambió en Argentina. Así que, es un orgullo para nosotros, porque peleó hasta el final. Y ahora, cuando íbamos a ir a España, yo le pregunté, este, ¿y qué querés hacer? Quiero ir a España, me dice. Digo, no, no te acompaño. Y se reía, sabía que había algo más. Digo, decime cuál es tu sueño, quiero ser campeona del mundo. Y trabajamos para eso. Qué emocionante. Claro. Hay un trabajo muy serio, muy lindo, con mucha pasión, con mucha unión, que no es tan cómodo. Para poder ir a España tenés que ganar un partido más. Y trajimos un gran campeón. ¿Sabés quién es? No. Yo. ¿Te animás? Sí. Desde Larguía y para todo el país, en la semifinal mundial, entre Lucía Izaguirre, campeonísima. Y en lo menos consagrado, Guillermo Lobo. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!